Chile en estos momentos está con un pie y medio fuera del Mundial. La verdad es que no sé cuál sería el aporte de Chile si es que va a un Mundial. Y perdónenme, quizás se puede malinterpretar por una mentalidad totalmente pesimista. A mí me gusta ser muy optimista con el tema de la selección. A mí, cuando me preguntan cuando juega Chile si es que va a ganar o va a perder, sea quien sea, yo digo Chile va a ganar. Porque de verdad que a mí estos jugadores me han enseñado a creer. Pero tampoco me puedo ir en el mismo discurso de siempre. Nos enseñaron a creer, claro, a soñar, a hacer las cosas bien. Pero lamentablemente, si no se genera un proceso de recambio a largo plazo y se depende siempre de los mismos jugadores que cada día son más viejos, es imposible creer. O sea, en algún momento Vidal se va a tener que ir. En algún momento Bravo se va a tener que ir. Y Bravo está a punto de rozar los 40 años. No podemos depender de la inspiración de Arturo Vidal, de la garra de Arturo Vidal, de la atajada de Claudio Bravo, de la salida limpia de Medel, del todoterreno de Charle Arangui, de las fintas de Alexis Sánchez, de los goles de Eduardo Vargas, porque tampoco ha hecho muchos goles últimamente. Ha tenido la responsabilidad adelante Vargas, pero admitámoslo, está así, está en declive. Todos ellos están en declive porque ya están viejos. Su mejor momento futbolístico ya pasó, el pic de su rendimiento ya pasó y no vamos a volver a ver algo igual en relación a su rendimiento porque ya van en decaída. Así de simple y hay que ser realista. Y ahí es cuando entra el proceso de recambio, jugadores nuevos, jugadores jóvenes. Pero lamentablemente en el medio chileno tampoco tenemos jugadores que pesquen la camiseta y se adueñen de ella. Si bien se le ha dado la oportunidad a jóvenes para que puedan demostrar que tienen talento para estar en la selección, tampoco han mantenido la camiseta. O sea, el único que ha pescado la camiseta y se la ha ganado es Erick Pulgar. Pero Erick Pulgar tiene 27 años, va para los 28. En dos años más va a tener 30 y vamos a estar hablando del mismo tema. Y Erick Pulgar a su edad, por ejemplo, si lo comparamos con Arturo Vidal o con Alexis Sánchez, ha tenido una carrera en Europa promedio. Perfecto. Entonces no se ha hecho ese trabajo de recambio generacional. No se ha hecho un trabajo profesional como corresponde. Y los jugadores jóvenes tampoco han respondido de la mejor manera, sin duda. Tenemos talento, claro que sí, pero lamentablemente no hay un trabajo serio. Y eso es lo que a mí me decepciona. Me decepciona que, por ejemplo, se haya perdido el partido por sanción Eduardo Vargas, ¿cierto? Y que no haya más opciones. Que a Iván Morales se le dé un tiempo con Brasil, con Colombia, con Ecuador, y que no se han aprovechado. Alexis Sánchez, por ejemplo, disculpen que lo compare, pero por ejemplo a Alexis Sánchez con 17 años le pasaba en la camiseta y el compadre te hacía un gol, te metía asistencia, te hacía finta, dejaba loco a los defensas. Pero no hay nadie, o sea, no hay nadie. Se sigue dependiendo de los mismos jugadores. La verdad es que, en conclusión, yo creo que solamente los jugadores en estos momentos nos mantienen con la ilusión intacta. Los jugadores, como los que mencioné Vidal, Medel, Bravo, Aránguiz, Sánchez, Vargas, ellos nos mantienen con la ilusión, pero lamentablemente no podemos depender de eso, porque en algún momento se irán. Y como estamos, estamos más afuera que adentro, porque objetivamente estamos fuera del Mundial, así lo refleja la tabla. Perú está por encima de nosotros, y Perú es el próximo rival directo en la próxima fecha, y jugamos de visita. O sea, Perú va a ir con todo a ganarle a Chile. ¿Ustedes creen que Ricardo Gareca va a jugar a la defensiva, jugando en su estadio, con su gente, con Chile, que es un rival directo, ganándole a Chile, Perú se queda con 11, compadre. Y después le toca a Bolivia. De 11 pasa a 14 puntos. Imposible que se va a regalar así. Chile, la próxima tres fechas, tiene que sacar puntaje perfecto para seguir vivo, para poder aspirar al repechaje, porque a Colombia, lamentablemente que es el rival directo que está más encima de todos, los rivales directos de Chile, antes de continuar con el comentario, Perú, Paraguay, Colombia. De los tres, solamente con Colombia, ya no podemos volver a jugar. Ya con Colombia, los puntos ya fueron. Solamente se le sacó un punto de seis. Y viceversa, porque Colombia obviamente también suma con ese empate. Paraguay queda y Perú. Tenemos que ganarle a Perú sí o sí. Y después tenemos que ganarle a Paraguay, que a Chile le ha costado. Nada más. Si no se saca puntaje perfecto, la ilusión, de verdad, de ir al Mundial, yo creo que ahí ya objetivamente se fuma. Y no es por ser pesimista, es ser realista. Así de simple. Chile tiene que ganar sí o sí los tres siguientes partidos. Esto es lo que queda en juego. Paraguay, Perú, Venezuela. Paraguay nuevamente. Ecuador, Argentina. Chile con Bolivia. Brasil y Uruguay. ¿Cómo lo ven ustedes? Quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan? Muchas gracias,